Pasan a prepararse y partieron. Por afuera, Allianz Park en el primer lugar. Lo sigue Pleno Enome. El tercero, Tatavicho. Cuarto, por el lado interior, 24-9 pasa al segundo lugar. En el quinto, T-Tapi del sexto para Centaurus por el lado interior. Séptimo, Puff Daddy. El octavo, Gran Winner. En el noveno, viene corriendo Milan. Pasaron los 800 y están girando la curva Allianz Park en la delantera. Segundo, 24-9. El tercero, Pleno Enome. En el cuarto, T-Tapi. El quinto para Centaurus. Sexto lugar, Gran Winner. Van a entrar a tierra derecha. Igualando por el lado interior. 25-9. Y pasa a la delantera, el tercero, Pleno Enome. T-Tapi. Por el lado interior va pasando al tercero y al quinto, Puff Daddy. Sexto, Gran Winner. Séptimo, por afuera, Centaurus. 150 metros finales. 25-9 en la delantera. Segundo, Pleno Enome. Sigue acortando distancia. Por fuera, atropella Gran Winner. Por el lado interior lo hace violentamente Milan. En los últimos metros, 25-9. Sigue en la delantera. Sigue atropellando violentamente Milan. Tardía atropellada porque siempre gana el 25-9. El segundo para Milan. Tercero, Pleno Enome. Cuarto, Gran Winner. Quinto, Puff Daddy. Sexto, T-Tapi. Séptimo, Centaurus. El octavo para. Vamos a primera. Último lugar es... Llegan... Alainz Park... Tata Bicho... Seguen de Happy. Tata Bicho... Tata Bicho...